Gracias Luis Y ver hacia la flor nacer Y deberás crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando La vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y deberás crecer Sabiendo reír Y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad De ti saldrá la luz De ti saldrá la luz La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma La lluvia borra la maldad 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 Gracias por ver el video.